¿Quieres aprender a traducir el audio de todos los videos que te salen en inglés en YouTube? Aquí te muestro un fragmento de un video que el audio está solo en inglés. Como pudimos apreciar, el video se encuentra totalmente en inglés y solamente nos brinda la opción de subtítulos que es la única forma para leerlos en el idioma que nosotros deseemos. Por lo tanto no nos brinda una herramienta que nos permita traducir el audio de los videos a nuestro idioma. Por ejemplo en esta herramienta que estoy manejando podemos desactivar el audio original y activando esta herramienta nos brinda estas opciones donde nos permite seleccionar el idioma y la voz de nuestra preferencia. Además podemos configurar tanto la aceleración de la voz y del video. Solamente basta con seleccionar aquí en 55 y aquí lo bajamos a 105 y de esta forma andaría bien. Pero ¿Cómo se activa esta herramienta? Regálame un segundito y les muestro cómo se queda escuchando el audio después de haber configurado la herramienta. Lo que debemos hacer es desactivar el audio original y activamos el botón de audio de la herramienta. Para activar esta opción solamente basta con dar clic en los tres puntos. Nos ubicamos por acá donde dice más herramientas, se nos despliega un submenú y vamos a dar clic en extensiones. Luego damos clic en las tres líneas, nos vamos hacia la parte de abajo y presionamos aquí o damos clic aquí y vamos a digitar SPIC. Vamos a ver las sugerencias si me sale SPIC. Acá este puede ser. Y estas dos extensiones van a funcionar y cumplen la misma función. Vamos a seleccionar la primera que fue la que miramos ahorita. La vamos a añadir a Chrome. Acá vamos a añadir extensión. Esperamos a que se instale. Luego de instalar presionamos acá esta opción y la vamos a fijar. Realizado esto ya podemos irnos a YouTube. Como pudimos apreciar, se mezcla el audio original con el de la extensión y se va a escuchar raro. Solamente debemos desactivar el original y el de acá arriba podemos seleccionar o configurar esta extensión o como lo hicimos al principio del video. Espero les guste y hasta una próxima. Como parte de nuestros.